El municipio de Mioquim Desde que nosotros iniciamos la administración ya venía un juicio en contra del municipio, entre el Seguro Social y el municipio. Lamentablemente en la participación de este mes que nos entregaron ahora el día primero, viene un descuento de las participaciones federales por un millón cien mil pesos. Esto quiere decir que el municipio de Mioquim perdió el juicio, pero no está todo. El licenciado del departamento jurídico se está abocando para contrarrestar esto. Pero lamentablemente con esta acción es una deuda de más de 18 millones de pesos. Es el primer descuento de 18 descuentos, un millón cien que se va a estar haciendo mensualmente a la participación federal. Participación que se utiliza para el mismo manejo de la administración, lo que viene siendo pago de proveedores, de servicios, de lo que es el gasto corriente. Y bueno, sueldos y demás. Decirles que hemos estado en pláticas desde el día lunes con la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado. Por instrucciones del señor gobernador, el secretario de Hacienda nos está apoyando para de alguna manera contrarrestar este golpe. Un golpe fatal para el municipio, ya que somos un municipio que recibimos poco presupuesto. Y si nos descuentan este millón cien, pues la verdad vamos a estar batallando para proporcionar los servicios a la ciudadanía como se debe de ser. Pero decirles que nosotros estamos implementando un programa para que lo que viene siendo seguridad pública, protección civil, DIF municipal, no se detenga, que sigan trabajando, operando y dando el servicio que la ciudadanía requiere. Lamentablemente, los demás departamentos vamos a tener que tomar algunas cartas fuertes y pues decirle a la ciudadanía que vamos a estar trabajando para que este millón cien que el Seguro Social nos está reteniendo de la participación federal no se realice. El departamento jurídico ya está trabajando, licenciado. Señor presidente, fuimos afectados en las participaciones federales correspondientes al mes de agosto. Esto viene a consecuencia de una revisión que hace el IMSS en el año 2011, en el cual nos auditan los ejercicios fiscales del 2009-2010. En su momento el IMSS determina un crédito fiscal en contra del municipio, el cual desde el año 2012 está en litigio. La anterior administración lo impugnó ante el Tribunal Fiscal de la Federación. Desde ese año 2012, desde ese año 2012 a la actualidad todavía está en litigio ese asunto, todavía nos queda un recurso que agotar. Sin embargo, el IMSS ya está determinando un crédito fiscal por más de 18 millones de pesos que nos quiere hacer efectivo en retenciones a participaciones federales por 18 meses a razón de un millón ciento mil pesos. Entonces, como el señor presidente lo acaba de mencionar, es un golpe muy terrible para la administración. Pues lógicamente muchos servicios no se cumplirían, muchos programas no se llevarían a cabo. Entonces, lo que estoy haciendo yo prácticamente es tratar de suspender esto, por lo pronto, a través de un recurso de revisión. Bueno, esperemos, estamos analizando la documentación legal, esperemos que se dé su procedencia, esperemos que se suspenda este descuento de aplicación de participaciones. Y luego ya, pues, veremos qué es lo que decide la Corte al respecto, pero sí estamos ante una situación muy precaria, porque esto prácticamente implicaría paralizar a los municipios. Lo que viene siendo las aportaciones de los contribuyentes y con un programa de austeridad que ya nuestro tesorero está trabajando en eso. Y bueno, pues decirles que vamos a tener que ser muy duros y pues vamos a tener que seguir con lo que es el recorte de personal. Por ahí el señor Núñez ya tiene algunos números para contrarrestar esto. Y como ya les decía, que el Departamento de Seguridad Pública, que lleva protección civil y vialidad, y el DIC municipal, sigan operando como hasta ahorita lo han hecho. ¿A la gente cómo le va a afectar? ¿En qué programas? Bueno, miren, lo que es el servicio de recolección de basura no hay ningún problema. Pero todos los demás programas que vienen, como lo que es ahorita en este momento, es la reparación del alumbrado público, algunas instalaciones públicas como son áreas verdes, parques y jardines. Y bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es eso, vamos a tener un plan de austeridad, pues, totalmente. Paraíso municipales y obras públicas. Tratar de minimizar los gastos a una forma muy extrema y una revisión muy enérgica a todo lo que son todas las áreas del municipio. Con esto quiere decir que mientras tengamos una petición positiva de la revisión del caso ante el IMSS, pues por lo pronto ahorita esto, por lo menos unos dos o tres veces, sí vamos a tener que implementar planes estratégicos de reducción de gastos a una forma muy drástica. ¿Cuántas personas serían cesadas? De momento ya estaba contemplado un número, por ejemplo, como de 27 personas, 27 a 30 personas, y creemos que a lo mejor este número se va a ampliar. ¿A cuánto no tiene? No, no tenemos una idea. El estudio arroja que tenemos que ver cuál va a ser el monto que vamos a reducir en gastos y cuál va a ser el monto en lo que vamos a ajustar algunas dependencias. A lo mejor probablemente se vaya a unas 50 o 60 personas, probablemente. ¿De qué áreas o qué departamentos? Vamos a revisar de todas, de todas las áreas. ¿Son sindicalizados de confianza? Pienso que tenemos que hacer un análisis muy profundo para ver en cuáles nos pegaría como es sindical. Estamos acá a la una de la tarde en la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, porque pues tanto el gobierno está también preocupado por esta situación, y ellos nos estarán apoyando pues para un extra de recursos, o bien de tener y llegar a un buen acuerdo. Nosotros estamos en la disponibilidad de pagar, porque yo creo que con el Seguro Social pues ni los municipios podemos, pero no a este paso de 18 meses. Estamos hablando, si fuera posible, a lo mejor 10 años. Nosotros quiero que quede bien claro, desde que iniciamos la administración, vamos al corriente con las cuotas del Seguro Social. Todo en regla. Lamentablemente pues traemos arrastrando esa auditoría del 2009 y del 2010. ¿Se viene a afectar ya la última parte de la administración de esta manera? Así es, y como lo marcan ellos en el documento que nos envían, es la primera participación afectada del millón 100, de 18 descuentos que va a haber. O sea, serían los 14 meses que nos quedan a nosotros, y serían los 4 meses de la próxima administración. ¿Se ha hablado con el gobernador ya de esto? Ya estuvimos, no con él directamente, pero con su gente, y ellos nos canalizaron a la Secretaría de Hacienda con el ingeniero Jaime Herrera.